En de un solo te traemos el testimonio del presidente de la república Nayib Bukele, el hombre que está enseñando a presidentes en todo el mundo como se gobierna una nación con la sabiduría de Dios. Este es el testimonio del presidente Nayib Bukele, narrado por él mismo. Te invitamos a suscribirte y dejar tu like. Bendiciones. Directores de medios, de ministerios, etcétera, y que por tres días vamos a estar acá. Así que tenemos un tiempo para un saludo de nuestro señor presidente, don Nayib Bukele. Excelencia. Gracias. Muchas gracias, así, rapidito. Muchas, muchas gracias. De verdad, un honor estar acá. Nosotros como había estado mencionando esta reunión que van a tener básicamente de todos los países de América, y pues fue una gran bendición para nuestro país tener que ser acá, en el lugar donde se reunieron para tener este congreso, por llamarlo así. Y bueno, todos ustedes saben que no se pueden hablar por si no lo quieren. ¿Ya saben por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Ya saben por qué estamos acá? ¿Por qué estamos aquí en este preciso momento? A veces uno piensa, bueno, ¿y por qué no es antes o por qué no es después? A veces uno planea una cosa y resulta otra. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y eso explica todo a la vida. Rapidito, pero no olvido, solo les quiero contar una pequeña historia que creo que ya algunos postores seguían esta boda, pero no se. Y es de que yo cuando decidí en el tema de política, yo no decidí, voy a escoger por el precedente. Si no, es que yo vivía en un municipio que es muy bonito, de hecho sigo viviendo ahí. Es un municipio muy bonito, que se me lo va a buscar atrás, precioso para vivir, el clima muy lindo, en fin, seguro. Y entonces, pero yo vivía en el 20% del municipio privilegiado, donde estaban más conectados con San Salvador que con el resto del municipio. Y entonces, con pena digo esto, me di cuenta que el resto del municipio no tenía ni siquiera otro tal. Entonces yo dije, hay que hacer un cambio. Entonces me acercé para el cambio de ese municipio. Y eso sí fue una decisión que creo que vino de mi razonabilidad. A veces hay gente como ustedes, como muchos de ustedes, que ustedes saben discernir cuando el mensaje viene de la cabeza o viene de Dios. Yo no sé si viene de Dios o viene de lo que yo razoné. Aunque también lo puedo razonar, de alguna manera también viene de Dios, porque yo doy el cerebro, para razonar. Pero no es lo mismo, el cerebro humano comenta errores, el mensaje de Dios viene puro, no comenta errores. Es un gran trabajo saber, separar una cosa de la otra. Yo no lo he logrado, tengo 10 años tratando, no he logrado separarme. A veces me dicen, ¿cuándo viene de aquí? Y yo no sé, te he tratado. Y entonces, decidí, correcto, damos, hicimos un buen trabajo en la otra, ¿verdad? Y conocí al pastor Agón. El pastor Agón lo conocí, no por algo religioso, ni por nada, sino simplemente porque el pastor necesitaba un permiso para construir un iglesia. Entonces me buscó, yo le dije, sí, nos reunimos, nos reunimos, nos reunimos, nos reunimos, nos reunimos. Sí, claro, por supuesto que no tiene problema, pastor, le damos su permiso. Y entonces, nos decimos amigos. Y un día, el pastor me dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. ¿Y el viste al frente? No, no va a dar mi tiempo. A ver, pastor, venga. A todos estoy donde era muy creyente, gracias a Dios. Sí, creyente, yo pues, como todo, pero no así, firmemente como ahora. Gloria a Dios para ahora sí. Y creo que el ser humano, cuando se cree inteligente, no se da cuenta que se hace uno más tonto de lo que era antes. Porque cuando se cree tan inteligente, que ni ese medio no existe, porque Dios no está en control de la vida de uno, porque Dios no está en control de las cosas. No se cree inteligente, no, 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 es que si Dios no te va a darles cosas. Dios está haciendo tonto, le va a dar tonto. Y el pastor le dijo, ¿te hemos vencido? Dígame la cosa. Y me dijo, Dios tiene cuatro campos para usted. Así fue, ¿verdad? Cuatro lecciones. Y el pastor le dio. Gracias a los que hay una vez más, diga tú. Fue alguien que compro la primera, pero que trabaja el tator, porque no tenía una. Yo me seguí a buscar. Fue la elección de Don Juan Fernández, luego va a ser alcalde de San Salvador, luego va a ser presidente de la República, y en la cuarta no se la voy a decir todavía, porque no hace más tiempo. ¿No te dicen si Dios no se la dijo o Dios le dijo? Porque no se la sacó bastante. Y entonces, y entonces, yo le, o sea, le había dicho, estas son las tres y la otra ahí se queda, ¿no? Y entonces, yo le digo, no tengo ningún interés en la calle de San Salvador, si es el último en la vida de San Salvador. Y presidente es imposible, porque no tengo ni experiencia política, ni capital político, ni de edad, ni el partido en el que estoy lo va a llevar, además me detesto. Y entonces, un año después, me llamó y me dice que queríamos poder poner que hablar de candidato a Carlos de San Salvador. Y yo le dije, bueno, no, gracias. Yo estoy en control de mi vida, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo que fuimos a mozar, y me dijo el pastor, no, usted ni que acepta, no tiene opción, porque ese es el camino que yo le aposto, y le dije, pastor, yo lo voy a demostrar, yo controlo mi vida, yo no voy a ir de cañar de acá en la casa. Después, hablé con mi familia, todo estuvo de acuerdo, hablé con mi esposa, todo estuvo de acuerdo, no voy a ir, hablé con todas esas, había, había, que viene conmigo, había, que me dijiste, ¿estás loco? Y si aceptaste eso, vamos a perder, y si vamos a ganar, va a ser un desastre, que no vas a poder manejar una ciudad tan grande. Entonces, le dije, no, fui, le dije, no voy. Por lo menos, piéselo, no. Cuando me fui, le demostré a mí mismo que me contaba la vida, yo. Y entonces, pasaron más reuniones, pasaron más cosas. Un día estaba hablando con mi papá, para el descanso, y me dice, y entonces no vas a ir en el diálogo, ¿no? Buena decisión, yo te felicito. Entonces, salí, se le cortó mi papá, iba para afuera, para el descanso, para el carro. Y cuando iba a salir, ya no estaba mi mamá, pegando la piel. Como que no tengo, mamá, ¿qué tal? ¿Qué decidiste al fin? No, no, vayas tú, ¿no? Ya está bien. Pero en el fondo de tu corazón, ¿qué quisieras o no quisieras? Bueno, mamá, yo no creo. No, pero en el fondo de tu corazón. Bueno, mamá, tal vez, un poquito de grita, pero yo creo que no. Y no sé de dónde llegó de eso a terminar aceptando la candidatura. Pero acepté la candidatura, digamos una impuesta que estaba 10 puntos abajo. 15 días después, estábamos 30 puntos arriba, y en la actual alcaldesa de San Salvador, tuvimos que renunciarles a la contienda. Porque ya no puede que gracia. Entonces, pusieron a otro candidato. Y bueno, ganamos la elección. ¡Aleviato! Y pasó lo que dijo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa luego? ¿Qué se pasó? Ya vio, ya eran dos. Faltan dos. En la próxima le daba para presidente. Y el día más tarde sí se equivocó porque... Yo ya me inscribí para la reelección del alcalde. Ilegalmente, es imposible que yo gane el alcalde y ya no es que me perdiera. Y que no voy a traer presidente, no puedo. Yo tengo que terminar con él. Y él dura tres años y él solo lleva ahí un año. Y entonces me dice, va a ser bueno. Eso es lo que decidió. Y entonces, le digo, pues sí, empieza a hacer campaña. Todos contentos y vamos como cuarenta puntos arriba. Vamos a ganar el partido. Empieza todas las cosas, las campañas, vamos a primarias. Vean primarias y caen en el partido. Ganamos las primarias con los 97% de los votos. Ya estuve en la cantidad oficial. Y en eso, en el primer partido me he hecho. ¿Sabes? Expulsión. ¿Dios qué hago? Ahí sí, Dios. ¿Qué hago? ¿Pastor? ¿Pastor? No tengo ni partido A la 1 Y esa palabra Pero si Dios dice que está Se va a ser presentado a hacer Y nos dice que no es un grupo electoral O sea, la autoridad electoral de Sacola Estamos a 50 mil firmas en 3 meses Conseguimos 200 mil firmas en 3 días Entonces, fuimos al tribunal Y nos dicen, no vamos a aceptar la firma Porque no hay tiempo Hay tiempo para instalar el partido Pero ya no hay tiempo para que usted participe Entonces, inscribimos otro partido Y terminando que en el Estorario Canceles ese partido Pues no se pierde Entonces, inscribimos otro partido Y luego ganamos la elección Bien, gracias Bien, gracias Bien, gracias Bien, gracias No hay que ir a buscar No hay nada No hay nada Ni dinero Ni tiempo Ni decisión Ni apoyo Y por eso piensan que es imposible Pasa lo mismo con las enfermedades Pasa lo mismo con los momentos largos Pasa lo mismo con la decisión de la vida Con la carrera Con el trabajo Con la pareja Pasa igual pero cuando Dios dice una cosa, así es, no se va a cambiar, y entonces, esa es la primera, una segunda, es que yo dije, bueno, se me iba también, siguiendo lo que Dios dice, no va a ser así, ¿no? La tercera, que no sé, no era el cuartel, no era el cuartel, no era el cuartel, pero ya que el cuartel presidente conoce más que era de la calle, no, 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 no. Pero sí, lo que sí sé, lo que quería decir con ese mensaje, es que confíen en Dios. Pero no hace confianza como cuando confía en alguien, ¿por qué no puede confiar en alguien? Y después de coger en, qué sé yo, cuando deposite en el banco y confía en que el banco cuando no quiere en nada, se lo va a regresar, es una especie de confianza humana. Cuando le dice, hermanito, no le confíen en lo que creen, no sabe, mira, es que no nos va a confiar en alguien, porque no nos confía, tiene una cierta confianza. O sea, no es la confianza de Dios. La confianza de Dios es una confianza absoluta, de la que uno mismo sabe que incluso contra su voluntad las cosas van a ser así, porque ese Dios lo decretó. Y no hay nada que lo pueda cambiar. Ustedes saben, ustedes saben, ¿qué ha habido caso en que los doctores dicen que no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Y no es que uno no confía en el doctor, si el doctor estudió a veces 12 años para sacar la carrera, es un excelente médico, el mejor, en esa enfermedad. Él no le está mintiendo. No es que no vamos a confiar en él, él está diciendo la verdad, dentro de lo que su cabeza y su discernimiento le puede decir. Pero la mente de Dios, si le puede llamar mente, infinitamente, no es grande, no es un error. Entonces, si Dios dice, se va a salvar, se va a salvar. Y si Dios dice, su tiempo ya llegó, su tiempo ya llegó. Aunque a nosotros no nos guste. Porque Dios es que existe un control de todo. Y cuando nosotros, cuando hay verdad de la confianza, se refiere a esa confianza que incluso no nos vamos a permitir. Porque a ningún ser humano le vamos a decir, ah, si matara el confianza, vos decidí en que ella lo metieron. Pero eso es por confiar en Dios, por decir, ella va a ver. Así. La confianza que debemos de tener en Dios, es una confianza que sobrepasa cualquier otra confianza que a los otros no nos vamos a permitir. Amén, amén, amén. Y esa confianza no la podemos tener en otro hombre. Solo la podemos tener en Dios. Amén. Y cuando uno acepta eso, me dice que me voy a decir, se siente una paz. Aleluya. De sentir de que, tanto lo bueno, como lo que podemos interpretar como malo, esté en las manos de Dios. Amén. Y que incluso, si nuestros adversarios, o lo que se hacen llamar nuestros enemigos, lo quieren atacar, si tenemos la protección de Dios, como ves, bien, puede estar en la seguridad, pero si no somos la protección de Dios, nadie lo puede tocar. Amén. Y es bien útil. Saber eso es bien útil para gobernar, en mi caso. Porque un ser humano con masa de asesores, técnicos, ministros, secretarios, comisionados, todo lo que puede tener uno al hermano. Siempre vamos a meter las ruedas. Pero si ponemos las cosas en manos de Dios, y le decimos a Dios, Dios, yo pongo este país en tus manos. Amén. Y yo soy un instrumento para transformar a tu nación. Amén. 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 Entonces ahí, yo voy a pasar lo que mi inteligencia pueda, porque uno se puede creer un polistro, pero uno sigue con el storm. y no va a pasar ni lo que mis asesores digan o lo que digan los técnicos o lo que digan los ministros, todo eso puede servir como parte de lo que yo use el instrumento pero al final independientemente de la forma e independientemente de quien vengan los consejos o las palabras o la profecía, en este caso en la casa de los cargos, vino de mano o de boca del pastor pero porque Dios se recogió ¿quién puede recogir a otra persona? es decir independientemente de todo al final va a suceder lo que Dios quiera y si Dios le ha hecho una promesa a su pueblo Dios la va a cumplir yo quiero que la mejor forma de poder glorificar a Dios es permitir que Él haga su obra en su nación y los resultados los vamos a ver porque vamos a hacer resultados no de nuestra no de nuestro brazo sino que vamos a hacer la obra de Dios que en la tierra el Espíritu Santo es obra en el mundo espiritual que es mucho más poderoso que el mundo cariño así que aprovecho aquí para darles gracias a todos darles la gloria a Dios porque no de nuestro brazo porque no de nuestro brazo hay gente a veces a veces cuando tenemos eventos y vamos y hemos hecho un par de eventos como el pastor Toby me acuerdo él dejó el circo me llevaba a él así hay gente que se molesta porque dice no, el Estado es naico el Estado no debe declararse con la religión yo siempre le digo Dios debe declarar el Estado con la religión yo soy el que cree en Dios si ustedes no quieren creer en Dios este es un país libre aquí puede haber ateos de todo no importa este es un país libre además así debe de ser porque cada persona debe tener una relación personal con Dios no es una relación colectiva nosotros no estamos a casar aquí en colectivo y en el mundo porque podemos compartir experiencias y platicar sobre la experiencia de cada uno pero realmente la relación que tenemos en Dios es personal entonces nosotros podemos tratar de convencer al ateo porque estamos haciendo bien estamos llevando la palabra de Dios pero si él quiere ser ateo hombre es una relación personal que no tiene se la pierde pero entonces no es que el Estado no sea libre para todas las religiones es que yo personalmente he decidido mi alma por Dios Nayib Bukele un hombre utilizado por Dios muchas naciones se preguntan ¿cuál es el éxito del Salvador? primero la confianza en Dios el saber que él está con nosotros en todo momento número dos el presidente de la república siempre ha tenido a Dios en su corazón como primer lugar es por eso que el Salvador ahora está creciendo te invitamos a suscribirte y dejar tu like para este video comparte y llévanos a tus redes sociales hasta la próxima bendiciones bendiciones ¡Gracias!